Estos latinos que trabajan para McDonald's en Nueva York exigen mejores salarios. Y suman miles los empleados de varias firmas de comida rápida que se declararon en huelga en unas 50 ciudades de Estados Unidos este jueves, según los organizadores, quienes afirman que es el mayor paro del sector en toda su historia. Ellos reclaman el pago de 15 dólares por hora de trabajo, el doble de lo que la mayoría gana actualmente.